Semillero de Investigación NETIC. Estas siglas hacen referencia a las necesidades educativas especiales mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Es un semillero de investigación que pretende posibilitar la estimulación de procesos de investigación en las instituciones educativas y entidades municipales relacionadas con la educación del municipio de Itagüí, con el fin de favorecer la accesibilidad y la permanencia de la población con necesidades educativas especiales dentro de las aulas de clase. ¿Qué pasó durante este año? Brindamos formación en investigación al Grupo Base. Conformamos 14 semilleros de investigación en las instituciones participantes y se acompañó, por medio de visitas in situ, el proceso de investigación de acuerdo a la línea temática elegida por cada uno de los semilleros de investigación. Creamos la mascota representativa del semillero de investigación NETIC. Se constituyeron 14 recursos mediados por TIC que facilitan la inclusión de los estudiantes en el ámbito escolar. Proyecto Leo, Escribo y Me Divierto con las TIC de la Institución Educativa Carlos Enrique Cortés es una herramienta en Scratch que busca facilitar el proceso de lectura y escritura de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Proyecto Dar en el Blanco de la Institución María Jesús Mejía y la Institución María Josefa Escobar es un blog con herramientas interactivas diseñadas por los participantes para el trabajo Atención. Proyecto Tú, Yo y Todos de la Institución San José es un blog con las generalidades de las necesidades educativas especiales, la documentación de algunas prácticas significativas e historias de vida y un espacio con recursos educativos para trabajar con esta población. Bueno, es importante que todas las personas se vinculen a este semillero. Ojalá tuviéramos acá todos los maestros de Itaúí porque todos tenemos que saber y ser conscientes que en nuestras aulas hay diversos estilos y ritmos de aprendizaje. Los invito a ser parte de este semillero y así adquirir conocimientos y con ellos ayudar a los estudiantes que poseen necesidades educativas. Si quieres conocer más sobre esta estrategia y los proyectos que allí se desarrollaron, visita nuestra red educativa en www.planteso.edu.co y